¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es grato saludarte como siempre y espero te encuentres bien. ¿Cómo hablar con tu expareja después de una ruptura? Es el tema de hoy. Para muchas personas, el fin de una conexión romántica puede ser doloroso y provocar síntomas de duelo y afectar la salud mental. Si bien es posible que no sepas cómo hablar con tu ex, es posible que tú y tu expareja busquen tiempo para procesar sus emociones. Sentir una mezcla de emociones y deseos contradictorios puede ser natural mientras procesas una pérdida. En algunos casos, hablar con tu ex sobre tu ruptura puede ayudarte a establecer pautas saludables. Las siguientes estrategias pueden ser beneficiosas si te preguntas cómo comunicarte con tu ex después de una ruptura. 1. La primera charla después de romper. Después de una ruptura, es posible que en algún momento se produzca una conversación con tu ex. Es posible que pertenezcan al mismo grupo de amigos, asistan a la misma escuela, trabajen en la misma oficina o tengan pertenencias o hijos juntos. A veces, los ex pueden reunirse para distribuir pertenencias, discutir dinámicas futuras o devolver artículos de la relación. Cualquiera que sea tu situación, afrontar la primera conversación después de la ruptura puede provocar emociones encontradas y es posible que no resulten agradables. Puedes sentir tristeza, confusión, ira, alivio o pena. Antes de comunicarte con tu ex, consúltalo contigo. Procesa estas emociones interna o externamente y habla con amigos o seres queridos de confianza. Podría ser beneficioso dejar pasar un tiempo antes de iniciar la primera conversación con tu expareja. Cuando te sientas listo o lista para esta conversación, habla con tu expareja para confirmar si también quiere. Es posible que tenga diferentes objetivos para el periodo posterior a tu relación, para el periodo posterior a tu ruptura. En última instancia, respeta los límites de tu pareja si te pide distancia. 2. Reglas y límites. Cuando descubras cómo hablar con tu ex, trata de ser claro acerca de tus límites y analiza cuándo y por qué necesitarás mantener el contacto en el futuro. Si eres padre o madre compartida, por ejemplo, puedes implementar una regla sobre llamar a tu ex a la hora de dormir del niño para que ambos padres puedan darle las buenas noches. Estas reglas deben ser respetadas para ambas partes. Por ejemplo, llamar para dar las buenas noches cuando los niños se fueron a la cama hace una hora y media, no está dentro de los límites del periodo de contacto acordado. En última instancia, tu plan de acción puede ser exclusivo de tu situación y necesidades emocionales. 3. Sobre la amistad. Es posible que la amistad después del romance no suceda para todos, pero algunas personas pueden desear la reconexión. Los estudios muestran que es probable que las personas se mantengan en contacto con sus exparejas. También podrían ser más propensos a expresar satisfacción con esas amistades. En última instancia, tu capacidad para seguir siendo amigos puede depender de tus necesidades emocionales, identidades y comunidades, lo que puede determinar la probabilidad de encontrarte con tu ex o decidir ser amigos. Es posible que algunos no se sientan cómodos siendo amigos porque uno o ambos todavía tiene sentimientos románticos, la ruptura no fue mutua o tuvieron malas experiencias en una relación pasada. La primera conversación posterior a la ruptura puede verse influenciada por su historia juntos y los objetivos de la relación. Ya sea que en última instancia quieran ser amigos, padres amistosos o cortarlos lazos por completo, establecer estas pautas y límites puede prepararlos ambos para la siguiente etapa. Otros consejos sobre cómo hablar con tu exparejo. Para muchas personas, la primera vez que se habla con un ex o una ex puede no ser el encuentro final. Después de establecer límites saludables para tu relación posterior a la ruptura, es posible que continúen conectándose con el tiempo y en algunos casos mantengan una amistad o vuelvan a estar juntos. Recuerda estos consejos para tu situación antes de acercarte a tu exparejo. Tómate el tiempo para procesar la relación. Trata de hacer el trabajo, de reflexionar y en última instancia curar cualquier vieja herida que pueda haberse desarrollado durante tu relación, haberse digamos nacido en tu relación. Es posible que no quieras intentar entablar una amistad si la ruptura ocurrió hace menos de un mes. Cuando decides hablar con tu ex, puede ser necesario que ambos discutan sus reflexiones sobre cómo terminó la relación y expresen claramente sus dolores y sentimientos pasados. Intenta utilizar la escucha activa para comprender. La calidad puede ser crítica. En lugar de ignorar los problemas del pasado e insistir en que no importan, explica claramente cómo te afectaron las acciones pasadas de tu ex para ayudarte a reflexionar, disculparte y potencialmente seguir adelante. Determina cómo y si te mantendrás en contacto. Quizás te preguntes, ¿debería hablar con mi ex después de una ruptura? Dependiendo de cómo solían comunicarse, puedes decidir limitar tu contacto a mensajes de texto, llamadas telefónicas o reuniones en persona únicamente. En los primeros meses después de una ruptura, puedes optar por una combinación de estos medios o nada de contacto. Puede ser importante considerar esto si alguno de los dos todavía tiene sentimientos fuertes. Para algunos, enviar mensajes de texto a su ex puede resultar tentador. Es rápido, disponible y más distante que una llamada telefónica o una conversación en persona. Establece una normalidad y quita el espacio a los amigos en común si es necesario. Una ruptura puede provocar un cambio en tu vida. Mientras te adaptas a una nueva rutina sin tu ex, sea amable contigo mismo contigo misma. Y dale, date tiempo y espacio para llorar. Durante un tiempo, es posible que necesites espacio de amigos en común, actividades que solías hacer con tu ex o lugares que te recuerdan la relación. Si bien este momento puede ser doloroso, puede ser una oportunidad para desarrollar estrategias de afrontamientos saludables y descubrir nuevos pasatiempos, intereses y amistades. Las emociones positivas también pueden ocurrir después de una ruptura, especialmente si sientes que tu relación anterior no amplió tu sentido de identidad ni fomentó tu crecimiento personal. Busca ayuda profesional para cuidar tu salud mental. Un terapeuta puede prepararte para esta conversación si estás intentando hablar con tu ex después de una ruptura. Un consejero puede desafiarte a reflexionar sobre tu relación y ayudarte a expresar claramente tus motivaciones para acercarte a tu ex. Las rupturas rara vez son fáciles. De hecho, la mayoría de las rupturas son bastante difíciles. Después de pasar por una ruptura, algunas personas desean hablar con consejeros que se especializan en terapia sexual, terapia matrimonial y de pareja y subespecialidades relacionadas. Estos profesionales pueden conocer las complejidades y el dolor que pueden surgir de las parejas románticas y tienen las herramientas psicológicas y la experiencia para guiarte a través de una ruptura. Y estamos aquí para ayudarte en este proceso, claro que sí. Si es tu deseo recuperar tu relación y obviamente recuperar a tu expareja y ese amor, hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para indicarte el camino a seguir. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete, comenta y comparte este video. Activa la campanita para avisarte de otros videos. Saludos y hasta muy pronto. ¡Suscríbete!